Amigos, con ustedes Fray Nelson Medina, Dominico, de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia. En esta ocasión quiero compartirles un poco de mi experiencia en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación al servicio del Evangelio y en particular al servicio de la promoción vocacional. Empiezo por contar un poco de mi propia experiencia, que casi me atrevo a llamarla aventura, y después hago algunas reflexiones sobre lo que he encontrado que funciona y lo que no funciona. Finalmente, en tercer lugar, pues, quiero también comentar sobre algunos mitos que hay en esto de la información y la comunicación. Bueno, entonces empecemos por mi propia experiencia. Hace ya unos buenos años, puede ser como unos 17 años, empecé a grabar predicaciones, a grabar homilías y a grabar conferencias. Esto con varios propósitos. En primer lugar, para hacer un poco de autocrítica. Indudablemente, cuando uno se escucha, o también cuando uno se ve, por ejemplo, en una página de YouTube, uno aprende a hacer, poco a poco, un poco de autocrítica. Y se da cuenta que tiene que mejorar su manejo de la voz o tal vez su manera de gesticular u otros elementos propios del proceso comunicativo. Pero además, estaba yo interesado en difundir un poco las conferencias bíblicas y conferencias de desarrollo personal y de crecimiento en la fe que tenía en aquella época. Era la época del cassette y durante bastante tiempo estuvimos funcionando con ese sistema. Pero Internet ya estaba presente y estaba tomando fuerza. La mayor limitación, sin embargo, era lo que hoy llamamos ancho de banda. Todavía se trataba de aquellos computadores que se conectaban por medio del teléfono. El sonido de aquellos modem quedó bien grabado en nuestra memoria. Y por supuesto, una conexión de 28K, de 56K, y uno se sentía feliz cuando alcanzaba, qué sé yo, 115K. Una comunicación así de lenta hace difícil la difusión de material audiovisual. Porque todo lo que es multimedia, indudablemente requiere muchos megas y requiere una velocidad de transmisión que no haga el proceso de escucha una especie de tortura. Sin embargo, dos cosas me alentaron. El ver que nuestros hermanos separados empezaban a hacer una presencia fuerte en Internet. Y en segundo lugar, ver que muchos lugares católicos empezaban a cobrar dinero. Yo creo que fue como prematuro, por ser caritativos, utilicemos ese adjetivo, fue prematuro el tratar de sacar dinero de Internet. Entonces, predicadores católicos un poco sobresalientes, y no vamos a decir nombres, empezaban a ofrecer conferencias o cursos en Internet, pero la gente tenía que pagar por medio de tarjeta de crédito, ciertamente pagar una cantidad mínima. Y uno podría decir, si asistir a un evento cuesta, por ejemplo, 5 dólares o 10 dólares, pues que a uno le pidan 50 centavos de dólar por bajar una conferencia no es costoso. Pero eso impone una barrera, y esa barrera deja por fuera a muchas personas que quizás son las que más están necesitando. Alentado por estos ejemplos que se convirtieron como en un acicate, pues empecé a experimentar primero con páginas web gratuitas, y luego con el propio hosting, y así nació fraynelson.com. En esta página, luego me di cuenta que había dos claves. La primera, que es obvia, después de lo que he dicho, es que el material tiene que estar disponible. Nosotros no ponemos una persona que cobre a la entrada de la iglesia para oír la homilía. Luego, en principio, es mi manera de ver, la predicación debe regirse por el gran principio de gratis lo recibiste, y dice, ¡Dalo gratis! Ese es un primer criterio. Y un segundo criterio, es que el contenido tiene que renovarse continuamente. Es decir, la gente no va a una página si después de revisarla dos o tres veces siempre encuentra lo mismo. Entonces, se volvió un imperativo pensar en un Internet dinámico. Y para esto, pues, seguramente ustedes ya están familiarizados o familiarizándose con las tecnologías propias de las bases de datos dinámicas, las del sistema MySQL, es lo más común, y un sistema de interacción y un sistema de generación de páginas dinámicas a través de un lenguaje específico para Internet que se llama PHP. Y me llamó mucho la atención que tanto el lenguaje PHP como las bases de datos MySQL, que se escribe M-Y-S-Q-L, esos dos sistemas que van como en pareja, son gratuitos. Y de hecho, los ofrecen los mismos servicios de hosting. Es decir, donde se hospedan las páginas web. Con ese criterio, pues, hubo que aprender un poco de PHP y un poco de MySQL y empezar a subir los archivos primero de audio. Y en esos archivos de audio, pues, la incursión original fue con el sistema que tenía el mejor balance entre compresión de datos y buen desempeño. En ese momento, lo mejor que había, me parece a mí, era lo que se llamaban los sistemas real o los sistemas real. Había real audio y había real video. Entonces, pues, hubo que incursionar, por una parte, subiendo, como se dice comúnmente, subiendo estos materiales al servicio de hospedaje, al servicio de hosting, y luego creando los sistemas dinámicos por medio de PHP para acceder a bases de datos que permitieran que el sistema se escuchara. Esta fórmula resultó efectiva. Y entonces, se hizo necesario crear un vehículo de comunicación. Yo creo que este es un segundo punto importante, o un segundo capítulo realmente en mi experiencia dentro de la informática y la comunicación en Internet. Es necesario crear comunidad. Nuestro mundo ya tiene demasiadas soledades. Nuestro mundo, incluso el mismo Internet, puede ser un lugar espantosamente solitario. Y por eso necesitamos el concepto de comunidad. Entonces, empecé con una sencilla lista de correo con un sistema que se llamaba eGroups, abreviatura de Electronic Groups, o sea, grupos de sistema electrónico, de correo electrónico. Y luego eso fue adquirido por Yahoo, o solemos decir a veces en español Yahoo, pero en inglés lo pronuncian Yahoo, Yahoo Groups. Y ese grupo, de hecho, todavía existe, pero es un grupo subsidiario. Existe, digo, en mi página, o conectado con mi página. Y así nació la idea de una lista de correo. La lista de correo es importante porque así como las personas esperan encontrar información fresca cuando entran a tu página, así también es necesario que haya un vínculo, un cierto nivel de interacción, un recordarle a la persona, mira que todavía existimos. En el caso de mi página, mira que fraynelson.com todavía existe. Esa lista de correo ha tenido como distintas evoluciones o distintas etapas. Ya dije que primero se llamó eGroups, luego Yahoo Groups. Y luego vino otra alternativa, la alternativa de enviar uno mismo los correos, porque dentro de los servicios de hosting había esa posibilidad. Listas de correo, de hecho, se siguen ofreciendo. En la mayoría de los servicios, servicios serios, por lo menos de hosting, ofrecen listas de correo. Pero surgió un problema. Y ese problema, o mejor dicho, dos problemas. Y esos dos problemas son que, a medida que el código de la página se va volviendo más complicado, pues también, lamentablemente, hay mayor posibilidad de que personas inescrupulosas se apoyen en el código de tu página, por ejemplo, los formularios PHP, para introducir virus o para introducir incluso ataques a los servidores que están hospedando tu página. Entonces se hizo necesario tomar medidas, porque entonces ya los que hospedaban la página no estaban tan contentos, repito, a medida que el código se hacía más complejo para hospedar lista de correo. Y además, surgió otro inconveniente. Y es que una lista de correo quiere decir que el servidor que va a aparecer enviando esa lista de correo es un servidor que puede ser relativamente grande o relativamente pequeño, pero que no necesariamente tiene el mejor de los nombres. Y la razón es esta. Una compañía de hosting tiene que hospedar todo tipo de páginas. Y la realidad, y es una realidad dolorosa, es que muchas de las empresas que hospedan nuestras páginas católicas también hospedan todo tipo de material, incluidas algunas, que hospedan material llamado para adultos. Obviamente, eso, digamos, no tiene nada que ver con el servicio que uno está prestando. Es algo así como que en el lugar donde uno vive, en el sector de la ciudad en que uno está, pues es posible que haya personas que están vendiendo droga y eso no tiene nada que ver con uno, pero uno resulta perjudicado. Porque entonces, en la medida en que hay otras páginas que están utilizando el mismo servicio de hosting para otros intereses, pues el servidor como tal va adquiriendo esa dirección, lo que se llama la IP, va adquiriendo un mal nombre. Y ese mal nombre significa que otros servidores van a bloquear correo tuyo. Y entonces, la lista de correo se va encontrando con que no puede crecer demasiado porque en más y más lugares la van bloqueando, incluyendo los gigantes del correo, como decir Hotmail o como decir Yahoo. Entonces, pues había que buscar una fórmula diferente y la fórmula con la que me he quedado es con el sistema de grupos que tiene Google. Google ofrece un sistema de grupos donde actualmente está hospedada mi lista que se llama Alimento del Alma, la lista de correo. Ha funcionado bien, creo que está funcionando bien. Esta mañana estábamos hablando de 18,500 suscriptores diarios porque también en esto de la lista de correo es necesario que haya novedad. Para las personas es preferible, o digamos para la mayoría de las personas, es preferible eliminar lo que no les interesa que olvidarse de ti y por consiguiente abandonar por completo el servicio que quieres prestarles, en este caso un servicio de evangelización. Dos piezas adicionales que se han ido implementando implementando en estos últimos días son, bueno, últimos días no, últimos meses realmente, es Facebook. Hay sistemas que conectan lo que tú estás publicando nuevo en tu página con tu cuenta de Facebook o con tu página de Facebook. Un sistema, por ejemplo, se llama Word Booker. Word como palabra en inglés y Booker, B-O-O-K-E-R, Word Booker. Word Booker es lo que se llama un programa adicional, un plugin que se utiliza en el blog de uno y ese programa va lanzando hacia Facebook todo lo que uno va publicando. De esa manera, tu página de Facebook siempre está proyectando actividad nueva y esto es muy importante una vez más lo repito porque a través de esa nueva información nuevas personas también se van conectando. igualmente hay que decir de el servicio de Twitter. Servicio de Twitter pues obviamente lo único que va a presentar son referencias, links a nuevas predicaciones, a nuevos cursos. Seguramente hay modos todavía más interesantes, todavía más inteligentes de utilizar Twitter. Por ejemplo, puede ser importante en Twitter anunciar con mayor claridad y con mayor antelación y repetición los eventos donde se está realizando predicación viva. Por último, es interesante que estos mismos materiales lleven una cierta continuidad. Yo he visto que a la gente le gustan las series. Por ejemplo, cursos que he dado de Cristología, de Eucaristía, de Neumatología. Los he publicado completos en Internet y a la gente le gusta eso. Ver que tú empiezas, por ejemplo, a publicar un retiro. Recientemente publiqué un retiro de sacerdotes que estaba predicando en Panamá. Entonces, la gente va viendo retiro sacerdotal, primera parte de ocho partes y eso crea cierta expectativa y crea un sentimiento de fidelidad. Luego aparece retiro sacerdotal, dos de ocho, tres de ocho, siete de ocho, ocho de ocho. Quedó publicado el curso. Eso es importante y es un modo muy eficaz de favorecer a la formación de formación espiritual e intelectual de sacerdotes y de comunidades cristianas. No se nos olvide también que es interesante que estos mismos materiales queden disponibles para la gente en otros formatos. Es otro carril, otro camino por donde todavía hay que explorar mucho. Ofrecer, por ejemplo, en DVDs, ofrecer en CDs, eso lo hago también pero debería hacerlo mucho más, materiales que están en la página. Uno podría creer que si todo está en Internet pues a nadie le va a interesar comprar un DVD pero no es cierto porque pegarse a una pantalla de computador o entrar en todo el proceso de bajar un archivo que va a ser muy grande no es algo que llame la atención de todo el mundo. Entonces, estos otros servicios complementarios van muy bien de la mano con Internet. Pasemos a la segunda parte que será más breve y la segunda parte de nuestra reflexión y que en buena porción es sacar conclusiones de lo ya dicho que funciona y que no funciona. Creo que en general una cosa que no funciona es cobrar por contenidos. Que la gente dé donaciones bendito sea y de hecho así ha funcionado la página y nunca ha habido necesidades. La página mía quiero decir pero los contenidos de pago realmente van desapareciendo y esto no lo digo yo esto lo dice gente que es experta yo creo que eso a la larga no funciona. No funciona el convertirnos simplemente en difusores de documentos oficiales. Los documentos oficiales son importantes documentos del Vaticano discursos del Papa pronunciamientos de las conferencias episcopales eso hay que tenerlo y esa clase de referencia interesa pero las personas buscan no simplemente llegar a una especie de bodega una especie de museo de lo que va saliendo en la iglesia sino necesitan encontrarse con algo mucho más vivo necesitan encontrarse con el impacto que la palabra con el impacto que la fe produce y en este sentido lo testimonial y lo pedagógico son completamente necesarios. Otra cosa que no funciona definitivamente no funciona es la autopropaganda yo lo voy a explicar de esta manera hay gente que cree que si ahora tenemos una página en internet es para divulgar lo que nosotros somos dedicarnos a divulgar lo que nosotros somos entonces yo hago esta comparación con el fútbol hay mucha gente en muy diversas partes del mundo que admira un cierto equipo español que es el Barça el equipo del Barcelona el equipo el equipo que ha ganado varias veces el torneo de la liga española bueno eso tiene cantidad de admiradores una vez que un equipo tiene un altísimo desempeño en fútbol a la gente le empieza a interesar cuáles son los jugadores cuáles son los estilos si cambiaron de director técnico en donde entrenan en donde pasan vacaciones cuáles son sus amistades si tal jugador cambió de novia pero eso solo les interesa después de ver mucho fútbol y muy buen fútbol lo mismo pasa con nosotros la gente no entra a fraynelson.com en primer lugar porque quiera saber si a fraynelson le gustan las lentejas o si prefiere los fríjoles la gente entra a fraynelson.com buscando una respuesta a sus necesidades buscando una palabra que pueda servir dentro de su contexto real eso es lo que ellos están buscando y en últimas para decirlo desde un punto de vista teológico y pastoral que creo muy acertado ellos entran buscando a Jesucristo es lo mismo que sucede cuando uno invita por ejemplo a una amiga a que vaya a un monasterio de clausura para que conozca a las monjas y lo primero que dicen las monjas al saludar es buenas tardes fraynelson ahí vino con una vocación es la manera más eficaz de que esa amiga que quizás hubiera podido considerar una vocación religiosa pues se ponga en guardia porque dice pero quien es esta gente que lo primero que quiere es atraparlo a uno entonces hay que tener un balance muy apropiado un balance muy bien hecho entre lo que es dar conocimiento sobre la orden por ejemplo dar conocimiento sobre la vida religiosa o dar conocimiento incluso sobre la iglesia misma porque fíjate que el Papa es el que nos da la pauta en esto y el Papa dice muy claramente la iglesia no existe para anunciarse a sí misma la iglesia existe para mostrar y dar a Jesucristo eso es lo más importante entonces esto funciona mostrar más y más a Jesús empeñarnos en Jesucristo y que se vea que Él es el objetivo para nosotros eso funciona quitar a Jesucristo no funciona ponernos nosotros de primero aprovechar los medios para hacernos propaganda no funciona lo otro si funciona Jesús siempre funciona tercer y último punto algunos mitos el primer mito es que producir material audiovisual es muy costoso no es cierto yo reconozco que para llegar a los niveles de las grandes ligas y de las producciones fantásticas se necesitan eventualmente millones millones de dólares pero mira cuando una persona está en necesidad de una palabra que le ilumine la vida no necesita demasiada sofisticación y por consiguiente no necesita demasiado demasiada inversión monetaria este video por ejemplo lo estoy grabando con una cámara relativamente sencilla muy sencilla es una bloggy de Sony y esta cámara que me parece que produce una imagen perfectamente decente y las condiciones tampoco son las máximas porque estoy grabando esto en mi habitación iluminado por los bombillos que traía esta habitación no tengo reflectores especiales ni nada y fíjate que es una producción que se deja ver y si alguien está interesado en el contenido estoy seguro estoy seguro que mira y mira con agrado lo que se está haciendo y una bloggy traducido a dólares debe estar en el orden entre 300 350 no sé si un máximo de 400 dólares esa no es una inversión que esté por fuera de las posibilidades por ejemplo de una comunidad religiosa las grabaciones las estoy haciendo en una en una grabadora digital que tiene servicio a mp3 de esas las hay en panasonic las hay en sony las hay de muchas marcas el precio de una muy buena que grabe por lo menos a 128 kilobytes por segundo es el precio de una que sea así de buena es del orden de 150 180 dólares y ya con eso tienes muy buen sonido y tienes una imagen que se deja ver y se deja ver bien luego el hosting tampoco es demasiado caro de hecho va bajando cada vez más yo pagaba mucho más por hosting hace unos años que ahora eso va bajando hay muchas compañías y basta que hagas una averiguación sugerencia no hosting gratis el hospedaje gratis de páginas casi siempre tiene consecuencias o en términos de publicidad o en términos de bloqueo del servidor o en términos de ancho de banda ridículamente pequeño es mejor pagar pagar algo no es demasiado costoso puede estar en el orden sin que sea servidor dedicado puede estar en el orden de 25 dólares 20 dólares el mes tal vez 30 o 40 tal vez un poco menos no es demasiado costoso es algo que se puede pagar estos son mitos que tenemos que quitar tenemos que quitar también el mito de que la gente no lo va a encontrar a uno uno siempre tiene esa angustia al principio nadie nos va a encontrar nadie nos va a ver la gente llega si tú estás usando las palabras las palabras claves como son salvación jesucristo sangre cruz perdón sanación reconciliación pareja familia jóvenes si esas palabras abundan en tu página más tarde o más temprano google te va a dar una mano o incluso puedes utilizar estos servicios que se llaman SEO search engine optimization que es una manera de subir tu ranking dentro de los buscadores yo no he utilizado esos servicios y sin embargo pues ya ven son miles y miles de visitas que se están recibiendo entonces quítate ese miedo la gente si te va a encontrar sé consistente en lo que estás ofreciendo y verás que funciona por último en términos de promoción vocacional conozco lugares uno de ellos Irlanda donde lo central en promoción vocacional se hace por internet realmente las redes sociales y realmente internet funciona no es un absoluto no hay que pensar que el universo entero pasa por internet hay límites no tenemos que apostarlo todo a las nuevas tecnologías simplemente porque son nuevas ese también es un mito creer que todo lo nuevo necesariamente es mejor eso es un mito y no hay que quedarse con eso pero estos sistemas hacen maravillas cuando yo veo reportes de sintonía desde China desde Cuba Corea del Sur Tanzania Israel Jordania Ucrania Rumania Inglaterra Portugal me doy cuenta si que hay nuevos espacios y si que hay nuevos caminos para la evangelización que Dios nos bendiga que a él sea la gloria y que el carisma hermoso de la predicación crezca en internet con ustedes estuvo Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores aquí desde Colombia Ocaso T en la Odeaa en la Odeaa el que se llama en la Odeaa en la Odeaa la Odeaa Gracias.